El Cielo para Niños por Randy Alcon Respuestas que los niños entenderán con base en el éxito de ventas para adultos Introducción ¿Por qué debemos esperar con ansias del cielo? Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo Filipenses 3.20 Alaja el unicornio gritó ¡He llegado a casa por fin! Esta es la verdadera patria, aquí es donde pertenezco Esta es la tierra que he estado buscando durante toda mi vida, aunque nunca lo supe hasta ahora La razón por la cual amamos la antigua Narnia es que a veces se parecía un poquito a esto ¡Vamos más hacia arriba, vamos más hacia adentro! Si es Luis, la última batalla ¿Realmente necesito pensar en el cielo? Suponte que tu papá o tu mamá dijeran que te vas a mudar a un nuevo lugar ¿Qué es lo primero que harías? Les harías preguntas, ¿verdad? Querrías saber todo, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué acerca del lugar a donde vivirás Ahora, imagínate que eres parte de un equipo de la NASA que está preparando una misión de 5 años a Marte Después de un periodo de adiestramiento intensivo, llega el día del lanzamiento A medida que el cohete se eleva, uno de los astronautas te pregunta ¿Qué es lo que sabes acerca de Marte? Imagínate que te encojes de hombros y le respondes ¿Nada? Nunca hablamos sobre eso Creo que lo voy a averiguar cuando llegue allí ¿Crees que sucedería así? No es muy probable, ¿verdad? Parte de tu entrenamiento te habría preparado para el lugar donde vivirás durante los próximos 5 años Habrías estado hablando de Marte durante los 24 horas del día ¿No es verdad? Después de todo, es allí a donde te diriges Tal vez algún momento de tu vida has dicho Creo que Jesús murió por las cosas malas que he hecho Tal vez ya le has pedido perdón y has depositado tu fe en Él Si es así, la Biblia te promete que el cielo será tu futuro hogar Jesús mismo lo dijo En el hogar de mi Padre hay muchas moradas Y si no fuere así, yo lo habría dicho a ustedes Voy a prepararles un lugar Y si me voy, se lo prometo Vendré para llevarlos conmigo Juan 14, versículos 2 y 3 Cuando mi familia realiza un viaje Nos gusta saber con anticipación cómo es el lugar a donde vamos Si estamos planeando unas vacaciones Miramos los folletos, los mapas y los sitios en Internet Queremos saber de las atracciones y de todas las cosas que hacen del lugar un sitio digno de visitar Cuando sabemos por adelantado cómo es el Gran Cañón de Arizona O Disney World o el campamento de verano Eso nos ayuda a entusiasmarnos y a anhelar visitar ese lugar La Biblia dice Pero según su promesa Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia Segunda de Pedro 3.3 Pero no vamos a anhelar ese lugar a menos que sepamos Antes de llegar ahí, algunas cosas acerca de las atracciones que tiene ¿No es verdad? Así que si el cielo, o como lo llama el versículo Un cielo nuevo y una tierra nueva Va a ser tu hogar algún día ¿No sería fantástico aprender todo lo que puedas acerca de él ahora? De esa forma, puedes pasar toda tu vida anhelando ir al lugar que será tu hogar para siempre De eso es lo que trata este libro ¿No es suficiente solo pensar en estar con Jesús? Cada uno de nosotros fue creado para una persona Y también hemos sido hechos para un lugar Jesús es la persona El cielo es el lugar Jesús vive en el cielo y está preparando un lugar para nosotros allí Así que si anhelamos estar con Jesús Es igual que anhelar estar en el cielo ¿Por qué? Porque allí es donde estaremos con él Así que cada vez que pensamos en estar con Jesús Estamos pensando acerca del cielo Y cada vez que pensamos en el cielo Deberíamos estar pensando en Jesús ¿Qué es lo que esperas con ansias? Seamos honestos ¿Estás anhelando realmente ir al cielo? Tal vez dentro de 70 u 80 años, ¿verdad? Después de que hayas hecho todas las cosas que quieres hacer Piensa en algunas de las cosas que esperas con ansias La navidad u otro día festivo favorito Tu cumpleaños El cumpleaños de tu hermana O quizás el cumpleaños de tu perro Ir a tu lugar favorito Como el zoológico, la playa, el bosque, el río O tal vez un parque de diversiones El último día de clases Y el comienzo de las vacaciones de verano Ver una película que te han dicho que es buenísima Comprar el próximo libro de tu serie favorita ¿Por qué anhelas todas estas cosas? Ya pues, tal vez dirías La respuesta es obvia Debido a lo que ya sabes acerca de esas cosas Usas la imaginación que te dio Dios Casi puedes gustar, palpar, oler, escuchar Y ver todas las cosas maravillosas que esperas Por ejemplo, si se acerca tu cumpleaños Tal vez puedas gustar, palpar, oler, escuchar Y ver un pastel de chocolate cubierto con crema La risa de los amigos y los regalos Tal vez anhelas ver a tus primos, tíos y tías Que no has visto por un tiempo O tal vez estás contando en recibir muchos buenos regalos Pero adivina qué Anhelar el cielo no es diferente En realidad, anhelar el cielo es aún mejor Que anhelar la Navidad o tu cumpleaños Sin embargo, muchas personas encuentran esto difícil de creer Porque no saben cómo imaginarse el cielo No saben cómo esperarlo con ansias ¿Te describe esto a ti? ¿Qué es lo que la gente cree acerca del cielo? Hablando de descripciones ¿Cuáles son algunas de las palabras que usarías para describir el cielo? ¿Divertido? ¿Emocionante? ¿Serían las palabras que usarías? Tal vez te sorprenda descubrir Que mucha gente no encuentra gozo alguno Cuando piensa en el cielo ¿Te preguntas por qué? No anhelan ir allí Debido a lo que creen que es el cielo Gary Larson mostró una perspectiva común del cielo En una de sus tiras cómicas De Far Side En ella, un hombre con anlas de ángel y una oriola Está sentado solito en una nube sin hacer nada El hombre tiene la expresión de alguien que está solo en una isla desierta Aburrido porque no tiene absolutamente nada que hacer El subtítulo muestra lo que el hombre piensa Ojalá hubiera traído una revista ¿Es esa tu perspectiva de cómo será el cielo? ¿O es lo que piensa alguien que conoces? Muchas personas temen que el cielo será aburrido Cuando eras más pequeño Tal vez viste la película Todos los perros van al cielo Trata de recordar Charlie, un perro pastor alemán Va al cielo porque por supuesto Todos creen que todos los perros van al cielo Pero Charlie no quiere estar en el cielo ¿Por qué? Porque no hay sorpresas Por lo menos no sorpresas emocionantes Todo es predecible Aún la temperatura está fija en 23 grados celsius Lo cual le suena muy aburrido a Charlie Él prefiere la emoción de la vida en la tierra A una eternidad de flotar En una nube Usando alas y una aureola Así que Él rechaza el cielo Y regresa a la tierra En la continuación Todos los perros van al cielo 2 Charlie explica sus frustraciones con el cielo Cuando canta Es demasiado celestial aquí Es demasiado pacífico Y como el paraíso En otras palabras El cielo le resulta aburrido a él ¿Predecible? ¿Aburrido? ¿Años sin fin de la misma cosa de lo mismo? Nadie anhelaría algo así Te tengo buenas noticias Charlie está completamente equivocado El cielo no es así De ninguna forma ¿Has leído algunos de los libros de Peter Pan Y anhelado vivir en un hermoso lugar mágico Como el país de nunca jamás? Pero sin el capitán Garfield Y todos los piratas malos, ¿verdad? Bueno, de lejos El cielo es un lugar mejor que el país de nunca jamás ¿Cómo lo sé? De lo que la Biblia dice acerca del cielo Es por eso que este libro provee una perspectiva diferente del cielo Como un lugar sobre el que vale la pena pensar, hablar y soñar En realidad Una vez que entiendas lo que la Biblia dice acerca del cielo Tú también anhelarás de todo corazón vivir allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!